Antes de conocerte todo era tristeza Sin ilusión Eran mis noches frías y un gran vacío es el que llenaba a mi corazón Pero cuando llegaste de mí arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte con tu cariño y tu ternura mi vida cambió Y llegaste tú como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú cayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y desde que llegaste mija Ni de dormir me acuerdo Y llegaste tú como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú cayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste en mi corazón Desde que tú llegaste me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú